Entonces, a pesar de todos esos agujeros, a pesar de todo ese dinero que ellos van perdiendo, y esto luego lo comentaremos, la empresa pública sigue repartiendo esos abonos, esos famosos abonos que están cifrados en unos 750, así que hay 750 personas abonadas que tenemos que restar de los ingresos que tú has dicho antes, que es la costumbre habitual, desde su creación, que es regalar entradas, hacer favores, pagar a las peñas, los grupos municipales, el amiguito y tal. Entonces, la moción contaba de varios puntos fundamentales. El primero, que el equipo de gobierno diera cuenta del importe total correspondiente a los abonos regalados. En el pasado 2015 y en el futuro. Bien, sabemos que son 750. Lo sabíamos ya por la prensa, es decir, no nos descubrieron nada nuevo. Pero todavía estamos esperando que nos digan cuántos han gastado, porque no nos lo han dicho en ningún momento. Nosotros hicimos una estimación de unos 200.000 euros en abonos. Si tú coges más o menos el precio medio de los abonos, haces una estimación entre lo que cuesta el abono más barato y el abono más caro, haces una media, que ni siquiera cogimos los más caros. Hicimos una media, claro, y abonos hasta de 800 euros. Entonces, hicimos una media, la media nos daba unos 300 euros por abono, desde los más baratos hasta los más caros, por 750 nos daba unos 200.000 euros. También voy a recordar que, como nos explicó muy didácticamente la concejala de Hacienda, parte de esos abonos se utilizan como pago en especie a proveedores. Con lo cual, no nos sabía decir la cantidad de dinero que esto podría suponer. Entonces, es otra manera más el argumentar que es un pago en especie a diversos proveedores, que a lo mejor no les interesa curir a Plaza de Toros, porque no sabemos. Pero bueno. Yo sé que al Corte Inglés, por ejemplo, arreglarán unos cuantos. Entonces, bueno, pues es una manera más de no decirnos cuánto, ni a quién, ni cómo, ni dónde. Entonces, ellos van pagando favores muchas veces, ¿no? Y además, 750 personas en la Plaza de Torojos son 750 personas. No pagan un duro, pero hacen bulto. Que eso también para ellos es importante, ¿no? Justificar que esto tiene una audiencia terrible y que la gente está loca por ver los toros, ¿no? Bueno, pues de esto nada de nada. El incumplimiento es flagrante. No solo incumplen, no han hecho nada con esta ordenanza, que los niños pueden seguir entrando a día de hoy. Estos del 2016 van a estar entrando en la Plaza de Toros. Sino que, además, fomentan la taurambaquia entre menores. Y eso es un poco lo que os he comentado antes. Se estrena hoy en Santander el programa Víctor Barrio. Víctor Barrio es un torero que murió, creo, el año pasado, ¿no? En la acogida de toros. Y, bueno, han hecho una fundación y esta fundación se dedica principalmente a esto. Es un programa que se estrena ahora mismo. Están allí los niños. Es un programa dirigido a niños entre cuatro y catorce años. Ayer mandamos un comunicado. No sé si algunos la habéis podido leer. Entonces, en este programa lo que se les hace es... Primero se les pone un miñón, un teatrillo, con el libro este que hizo... Sí, dirán, sí. Eso, es que hizo un libro para enseñar a los niños como el que enseña el oficio de bombero, ¿no? Pues el oficio de torero. Y se ha hecho un miñón adaptado para un teatro de guiñol que les explica muy bien qué es el torero, cómo están por la naturaleza, cómo cuidan a los toros, aunque luego los torturan, ¿no? Después de ese teatrillo vienen los talleres. En los talleres lo que hacen los niños más pequeños, bueno, aparte de conocer lo que es el mundo de toreo, los nombres de los toreros más importantes, ellos hacen, los pequeñitos, hacen como unas caretas, unos trabajos manuales, y los mayores lo que hacen es dedicarse a construir aperos, que luego se los llevan a casa. La muleta, la estoquita. Después de esto pasan al toreo de salón, en el que profesionales les enseñan a lidiar un poco lo que sería el toro. Y después del toreo de salón les dan un diploma y sortean entradas para los niños de entre 8 y 14 años. Varias entradas, triples, para que puedan acudir dos niños con un adulto a un palco especial que les han puesto en la plaza de toros, en el cual profesionales de la tauromaquia, además, les van a ir enseñando cuáles son las suertes, qué es lo que está pasando y por qué. Niños de 4 a 14 años. Y esto está promocionado y participando el Ayuntamiento de Santander, de esta ciudad. Y está pasando ahora, porque es hoy, es justo antes de la corrida de toros de esta tarde. Entonces, no solamente no hacen caso al mandato popular, que es que queremos recordar, que es que es un mandato popular, una decisión plenaria, todos los partidos de oposición se ponen de acuerdo para que se apruebe una moción, que es mayoría. No solo no hacen caso, sino que además hacen cosas como esta. Gracias. 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 Gracias.